Alcaldes de la Junta Metropolitana aprobaron el inicio de los trabajos para la creación de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos. Marisabet Villaseñor Tapia, la presidenta de la Junta y alcaldesa interina de El Salto, hizo un breve recuento de lo que han hecho en el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN. En 2016 se presentaron las primeras proyecciones de generación de residuos para 2030. En 2019 se aprobó la creación del Sistema de Gestión de Residuos Metropolitanos Base Cero. En 2020 fue aprobado el Plan de Acción Climático PACMETRO para reducir la cantidad de residuos en rellenos sanitarios y lograr 30% de residuos orgánicos e inorgánicos valorizados en el 2030, además de captar 90% de biogás generado. En 2021 se publicó el estudio de PACMETRO en el que se establece que se puede obtener 2.750 toneladas diarias de residuos orgánicos con potencial de aprovechamiento, pero es limitado el equipamiento para tratarlos. Este año el IMEPLAN fue seleccionado por la Unión Europea que incluye el Plan Metro Resiliente, una ruta para gestión de residuos. El alcalde de Tonalá, quien propuso acelerar el proceso del CIAPA de la basura, dijo. Es importante hoy el paso que se da, el primero de tres pasos, al menos más, que ocupamos para poder migrar y tener ya constituida legalmente, sobre todo, y con una vida interna y propia esta agencia. Como referencia, la mayoría de los que estamos aquí presentes, pues en 11 meses termina la concesión en el municipio de Guadalajara. En el caso de Tonalá, en abril del siguiente año termina la concesión. Yo creo que es importante meterle el acelerador y que no se contamine el tema político con esta constitución de esta agencia metropolitana.